No, amigo, no, 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 no. Ok, muchachos, bienvenidos a After Midnight 2, un juego que al parecer tiene una parte 1 que no jugué, pero no me importa. Vamos a ver esto. Oh, shit. Gente, esto es un juego de Halloween 100%, ¿vale? O sea, lo estoy jugando tarde probablemente, pero vamos a ver. Todavía se puede, todavía se puede. Ok. Oh, my God. Judith, we're going to the party. Vamos a una fiesta, ¿ok, hija? Vamos a regresar hasta la mañana. Te puedes encargar de Drake. ¿Y quién soy yo, bro? Oh, my God. Mari. Soy Mari. No se preocupe, señora Judith. Yo voy a cuidar de Drake, ¿ok? Disfruten su cena y el sepso. Gracias. Ok. Dejé un papel en la mesa con algunas tareas que tienes que hacer, ¿ok? No te preocupes. Te voy a pagar más, pa. Te voy a pagar más por esto. Tell you. Esa es la voz de Mario, ¿vale? A mí no me digan nada, gente. Este, hoy es Halloween y los niños preguntan por, ya sabes, por dulces y eso. Eh, dejé algunos, eh, dejé algunos para ti para que los des, ¿vale? No se preocupe. Vamos a divertirnos un montón. Vamos a tener un montón de diversión aquí. Gente, es obvio que soy una loca. Es más que obvio. Voy a leer la sinopsis de este juego porque si no, siento que estoy un poco sin contexto, ¿vale? After Midnight 2 no es una secuela directa del primer juego, así que estamos salvados, ¿ok? No importa que no hayamos jugado el primero. Trayendo otra historia con un nuevo asesino. Un juego corto con tres finales diferentes. Sinopsis. En la noche de Halloween, Mari es contratada como niñera para cuidar a Drake, un niño de siete años. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, pero un terrible asesino aparece para convertir la vida de Mari en un infierno. Eh, vale. Es un asesino que se mezcla en los días de Halloween, básicamente. Es, 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 eh, Halloween la película. Vale. Drake, ¿qué haces aquí, estúpido? Estás jugando. ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo que no estás jugando Warzone 2? ¿Te explota la PlayStation 1, acaso? Estúpido. Bueno, dijo que en la mesa había dejado tareas, ¿cierto? Go to read. Vamos a ver. Eh, en, 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 adicional de cuidar a Drake, adicionalmente de cuidar a Drake, necesito que hagas algunas cosas. Eh, lava los platos, suite de Porsche, el, el Porsche. ¿Cómo, cómo se dice esto, gente? Ah, bueno, no importa. Hay que trapear el Porsche. Eh, saca la basura y dale dulces a los niños. Ok, parece fácil, ¿eh? Vamos a lavar esto. ¡Wow! Eh, ojalá fuera así de fácil lavar los platos. Ok, 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 ok. Ok, bueno. Van a quedar bien limpios. Vale. Cool. Wash dishes. Sweep the Porsche. ¿Lo del Porsche? Tengo que encontrar un trapeador para esto. Ah, es este, ¿no? ¿Es este? ¿No puedo agarrar la, la escoba? ¿Drake? ¿Drake? Bueno, Drake sigue jugando. ¡Oh, my God! ¡Ah! Voy a, voy a hacer, voy a hacer como que me asusto. ¡Ah! Vale, listo. ¿Qué quieres, niño? ¡Tricor treating! Estúpido. Ten, vete de aquí, rata. Miserable. ¿Drake? 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 ¿Drake estás, Drake? ¡Muéstrate! O si no, no te voy a... ¡Oh, my God! ¡Drake! ¡Fuck you! ¡Fuck me! Dios, tienes cara de viejito. ¡Shit! ¡Mierda, Drake! Me asustaste. Tú siempre te asustas. Es tiempo de dormir, Drake. Oh, le voy a decir a tus padres. ¿Vale? Demé el hombre con el que apenas... Barely, no sé qué era. Barely, gente. El hombre con el que apenas... El hombre apenas te conseguirá. ¿Cómo? No, esto está mal traducido. Pero bueno, no importa. ¡Ja, ja! Muy gracioso. Ah, ahorra dormir, rata. Drake duerme como un tronco. Ok. Estúpido, Drake. Y sus cosas. Está bien muerto, ¿eh? Duerme bien, raro. Ja, ja. Vas a tener problemas lumbares al final, Drake. Solo te digo, ¿eh? ¿Eso estaba abierto? Uh, qué cuarto tan feo, gente. No es por nada, ¿eh? Yo no soy diseñador ni nada de interiores, pero esto es una mierda de cuarto. Eh, ¿viene alguien? Ay, viene un men de policía. Ok. ¡Ya voy! Vale, hay una lámpara aquí. No la puedo tomar. Hay que barrar el Porsche, ¿no? La parte de afuera igual. ¿Quién eres, amigo? 50 Cent. No lo creo, ¿no? Trigger trick. Shut up. Te voy a dar un vergazo si no te vas, ¿eh? Vale. Hay que barrir, gente. Según yo, es lo que hay que hacer. Yes. ¡Wow! Velocidad. Eso es lo que tenemos aquí. Ah, espérate. No, no, no. Hay que mantenerlo presionado. Velocidad, baby. Velocidad. No me pagan lo suficiente para esto. Bueno, lo que hace el dinero. Yo no me voy a quejar. Soy una simple niñera. Ok. Drake, si no estás dormido, te juro que te doy un vergazo, ¿eh? Creí que tenía ventanas aquí por alguna razón, pero no. No hay nada. Drake, viejo. Cerramos. Soy yo la que hace ruido, ¿no? Yes. Vale. Vamos a ver. Sweet the porch. Take out the garbage. From the garage. Vale. Hay que agarrar la basura del garaje y sacarla. El garaje. La basura. Ah, fuck, man. ¿Quién es? Oh, my God. No. Me gusta tu disfraz de Batman, la verdad. Niño, vete de aquí. Me encantó su disfraz de Batman. Ha sido el mejor disfraz de la noche. Vale, solo necesito sacar la basura y listo, ¿no? Ok. ¿Puedo salir por dónde, bro? ¿Solo por la puerta principal? Vale. ¿Pero dónde la saco? Niño. ¿Cuánto? ¿Cuánto porque te lleves la basura? ¿Cuánto para que te lleves esta mierda de aquí? Ah, es aquí, bro. Ok. Eso de hacer cosplay es en serio, ¿eh? Ese niño se lo tomó en serio. Al parecer, a Drake fue el único niño que no dejaron salir. Pobre Drake, amigo. Es el hazme reír de la escuela. Pero bueno. ¿A quién le importa? ¿Drake? Se ve como que hay algo viéndome allá arriba, pero no creo, para ser honesto. Vale. Y pues... ¿Qué? Gente, llegó un vagabundo a mi casa. Llegó un ratero a mi casa. Amigo, voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Piensa en círculos. Vale. Oh, my God. Drake. Saca la pistola, viejo. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos serios problemas. Le voy a dar como un plátano. Ya está. Es todo lo que debo hacer. Oh, shit. No puede ser un niño disfrazado, ¿eh? Wow. Tiene la peor cara que he visto en mi vida. Tiene el peor rostro que he visto en mi vida. Sorpresa, bebé. Te extrañé. No. No, no, no. No, 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 no. Steve, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 no. El marido es un vagabundo. Vine aquí para verte. Es Halloween. Vamos a divertirnos. Me estoy cuidando a Drake ahorita. No puedes estar aquí. Relájate, princesa. Sus padres no regresan este día. ¿Puedo entrar? Ok. Puedes entrar, pero I need to behave. No sé qué es eso. Ah, comportarse, comportarse. Thank you, thank you, chat. Thank you, thank you. Oh, my God. Te prometo que me voy a comportar. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Ok. Sale mal, gente. Eso de enredarte con vagabundos sale mal. Sale mal. Ni siquiera cerramos la puerta. El asesino. Bro, espero que mate al vagabundo, eh. Que entró a mi casa ahorita. Espero yo. Oh, my God. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Esa mano, bro. Gente, dejamos la puerta abierta. Esto es absurdo. No me digas, se va a ir la luz, ¿cierto? Oh, no. Drake. Steve. ¿Dónde estás, Steve? Steve se perdió. Steve. ¿Dónde estás, bitch? ¿Qué estábamos viendo? Ok. Estábamos viendo animes de furros. Steve. ¿Estás en la cama, Steve? ¿Steven? ¿Steven? Está en el garaje muerto. Está en el garaje muerto. Escuchen lo que digo, gente. Oye, Drake. Viejo, creo que nos podemos morir ahorita, eh. ¿Puedo encender la radio? Ah, no. Pero la luz sí. Quédate ahí, Drake. No te preocupes, eh. Al niño ya está tocando el timbre. Creo que debe ser un niño. Sí. Steve. Ah, es un niño con cabeza de baño. Trigor, trig. Pito para ti. Ok. Vale, está muy raro. Steve, where are you? Esto no es gracioso, Steve. No tengo ni idea, eh. Ese men ha de estar en un baño. ¿En el refri? No creo. Steve. I know you are hiding. Vale, sí. Se tiene que estar escondiendo, pero no sé dónde. Steve. Steve. Ok. Hay que inspeccionar cosas, entonces. Steve. ¿Qué? What, bro? What? Pues no lo encuentro, gente. ¿Quién es? Es el asesino, gente. Es el asesino. No puedo salir de casa. Bro, la idea era dejar a Drake aquí. e irme yo, ¿vale? Gente, es el asesino. Drake, viejo. Tú de carnada, eh. Es que ni siquiera puedo agarrar la lámpara. Es absurdo. A lo mejor un cuchillo, una sartén, algo, bro. Algo, 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 algo. Hola. Adiós. Hola. Trick or treat, little girl. Lo siento, señor. Los dueños solo son para niños. Punta, 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 punta. Quiero hacer una broma. ¿Cómo? I want to play a joke. Dice. Solo estás tú y el niño en casa, ¿no? La línea del teléfono está cortada. Si tú dejas la casa, te mato. Tienes dos opciones. Tienes un poco, tienes un poco tiempo para poder decidir. Si quieres sobrevivir, mata al niño. Y te dejaré vivir. Cuando las, cuando suenen las campanas, va a ser medianoche. Si el chico sigue vivo, los voy a matar a ambos. Y te garantizo que vas a sentir mucho dolor. ¿Es una broma? ¿No es gracioso? ¡Yes! Es una broma. El tiempo está corriendo. Drake. 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 Viejo. ¿Quién era ese hombre? Estoy asustado. No te preocupes, Drake. Te voy a proteger. No tengas miedo. Él estaba bromeando. No parece que estuviera bromeando. Mantente cerca. Cerca de mí. Nada malo te va a pasar. Ok, gente. Yo, la verdad, es que eliminaría a Drake, ¿eh? Para ser honesto, yo sí eliminaría a Drake. Drake. Amigo. Necesito que hagamos algo. Dice que tenemos poco tiempo, viejo. Tenemos poco tiempo, Drake. Tenemos poco tiempo. Hay que pensar. Hay que pensar qué vamos a hacer. Fuck this shit, amigo. Vale, dice que si tú dejas la casa, te mata, ¿no? No puedes dejar la casa. Drake, ¿qué hacemos? Drake. Lo siento, amigo. Eres tú o yo. No puedo. Drake. Sacrificate. Vale. Vale. No se puede. Simplemente no se puede. Ok. Ok. Fuck this shit. Shit. Vale. La linterna estaba aquí de todos modos. Situación, gente. Pierdo el cuchillo cuando agarro la lámpara. No. Drake. Ven aquí, Drake. No entiendo. No entiendo. ¿Qué hacemos? Este men no viene tampoco. Ven aquí. Ven. Ven, 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 ven. Entra. No, sí. Está muy oculto, ¿eh? No sé qué hacer. Oh, my God. Acabo de glissear el juego. Acabo de glissear el juego. No me lo creo. Y viene Drake. Y viene Drake, amigo. Y viene el Drake. Y ya no puedo pasar. Ok. No. No. No me lo puedo creer, Chad. Ok, Drake. Drake. Oh, my God. Steve. No. Vale. Drake, no te preocupes. Es mentira, ¿eh? Sigue vivo. Eh, what the fuck, bro. Fuck, no te traves, juego. Oh, my God. Vale. Drake, hide in the garage. Drake, hide in the bedroom. Garaje. Vamos al garaje. Garaje, garaje. Don't come out. Don't come out. No salgas, ¿eh? ¿Y yo dónde me escondo? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahorita? ¿A dónde me voy? Shit. ¿Qué fue ese ruido? Vale. Gente, no sé dónde esconderme. Rompieron un vidrio. Y sé qué vidrio es, ¿eh? Es ese vidrio de abajo. Vale. Oh, my God. Vale. Vale, 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 vale. No puedo. Ok. 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 Tranquilo. Tranquilo. Drake va a estar bien. Drake es fuerte. Drake es fuerte. No, ¿era Drake? ¿Drake? ¿Qué hago? ¿Solo espero? Drake está muerto, gente. Drake está muerto. Vale, viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene. Creo que es un poco obvio que estoy abajo de la cama. Tengo miedo, gente. Drake no sobrevivió, pero yo sí voy a sobrevivir. No me importa. No, amigo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cuerpo de Mario fue encontrado. Abajo de la cama. Drake fue encontrado en el garaje. Su cuerpo estaba cortado a la mitad. Creo que hubiera matado a Drake, la verdad. A ver. Hide in the garage o en el bedroom. Ninguno, ninguno, ninguno es muy factible, ¿eh? Déjenme decirles. Vale, under the bed. Don't come out. Don't come out, don't come out, ¿ok? Don't come out. Oh, shit. Vale, métete abajo de la cama y no hagas ruido. Please. Please, don't let. Don't let me, hijo. No, no, no dejes que me haga daño. Necesito algo para defenderme a mí misma. Vale. Voy a matarlo. A ese hijo de perra. Ok. ¿Qué? Su papá tiene un arma escondido en el wardrobe. ¿Dónde? ¿Qué? ¿En el huaquet? ¿Y me estás diciendo eso hasta ahora? Ok. Voy a buscar entonces en su what the fuck. Pistola. Fuck this shit. ¿Me acaba de acuchillar por la espalda? What? ¿Qué diablos pasó ahorita? Ven aquí, rata miserable. Gente, ¿qué me mata? ¿Qué me mata? No tiene sentido. ¿Será que me debo esconder? Yes. Pues es que no viene. Boom, baby. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué pasa? ¿Que no le doy ninguna bala? ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué pasa? ¿Que no le doy balas? ¿Qué? ¿Cómo que...? Gente, le estoy dando. Lo que pasa es que solo puedes darle una. Y luego de eso ya no tiene efecto. Drake, tranquilo. Drake. Drake, Drake, Drake. No entiendo este men de dónde sale. ¡Oh, my God! Vale, es un tiro y no puedes darle más porque se va, se sale, se va corriendo. Ok, Drake. Qué viejo. ¡Hedgehog, baby! ¿A dónde vas, rata miserable? Ven, no. Solo puedo darle un tiro. ¿Son dos? What the fuck? No entiendo. No entiendo. No, no, no entiendo. Eh, eh, eh. ¿Qué chingados pasa? Vale. ¡Ah! Se glishó, gente. Se glishó. Oh, aquí le dan dos. Vale, no. Solo es uno. Solo es uno. Es un tiro al final. Vale, ya casi está, gente. Ya casi está. Bye, bitch. Le rocíe todas las balas. Drake, where are you, amigo? Salimos vencedores, eh. Good ending. Sin matar a Drake. Sin matar a Drake. Mary Kill, the killer. Matamos al asesino. Ok. Cuando la policía llegó a la escena, no había cuerpo. ¿Será posible que siga vivo? Yes. Bro. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Más historia que Bendy en... 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 ¿Cómo? En 30 minutos. A eso me refiero. A eso me refiero. A eso me refiero.